El rechazo argentino a integrarse a los BRICS es un indicador muy importante sobre el cual no se ha puesto el foco de modo debido acerca del curso de los acontecimientos internos. ¿Por qué? Pensemos un poco. Los BRICS representan, porque ahora son más BRICS ampliados, a los ex subdesarrollados que evolucionaron en base a políticas públicas acertadas. Fortalecimiento de sus estados, fortalecimiento de sus industrias y de las áreas en las cuales cada uno es fuerte. Por supuesto que es un disparate rechazar el ingreso, pero tiene un sentido, y ahí vamos. Tiene un sentido propio de la gestión presente en esta nación. Los BRICS se han configurado en polo de referencia sobre modelo de desarrollo con inversión productiva controlada por los estados. Y se han caracterizado por desarrollar actividades comerciales e inversoras a lo largo del planeta. Preferentemente, sobre todo cuando despliegan la actividad entre ellos, sin dólar. ¿Qué ha pasado en el último periodo? Ha habido una transformación honda. ¿En qué consiste? Básicamente, el fuerte de la Organización de Países Productores de Petróleo, de la OPEP, se ha insertado en el BRICS. Aquí hay una fusión, que por supuesto en los medios que dicen informar sobre la realidad internacional, ni aparece, y en los medios locales, bueno. Una fusión entre dos hiperpotencias. Por un lado, el tándem euroasiático, configurado por Rusia y China. Y por otro lado, el de los países exportadores de petróleo. Esas naciones, muchas de las cuales, con las excepciones conocidas y orgullosas en América, como la de Venezuela, muchas de esas naciones, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, fueron aliados estrictos de los Estados Unidos. Esto abre un panorama significativo, que empieza, no termina, empieza por la determinación dentro del BRICS, sobre quién define el volumen de producción y los precios del petróleo. En segunda instancia, enlazado, está la ratificación del control de los recursos naturales, y de su procesamiento, y de su comercialización. Está terminando, simultáneamente, la guerra en Ucrania. No saben cómo realizar el anuncio, pero no está mucho más lejos que eso. La sancionada Rusia sale indemne, económicamente, puertas adentro, hay que ver las imágenes, ¿no? Es una potencia que sigue su crecimiento, su desarrollo, también sancionado por las dudas de antes y después. Irán, como de costumbre, está intacto y sigue en crecimiento con su energía nuclear y sus recursos naturales. Y, mientras tanto, Turquía se planta a pesar de los dilemas internos que tiene Erdogan para conducir. India lleva adelante una política muy propia. Hay que charlar con algunos diplomáticos indios para entender cuál es la filosofía. A mí me sorprendió mucho. No van a levantar la voz en ningún momento contra nadie y van a negociar con todos. Pero el perfil es inclinarse sobre Eurasia, sin decirlo, aunque aparezcan firmando los BRICS en toda su dimensión. Entonces, las 19 naciones de la OPEP más, con un poderío energético insuperable, el mayor del mundo, claramente, más las naciones euroasiáticas, porque está la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, y los BRICS, que contienen un espacio no solo oriental, sino con perspectivas occidentales, porque no es necesario ser comunista para estar en los BRICS, pregúntenle a Sudáfrica. Ese bloque implica un crecimiento fabuloso. Mientras una parte de la humanidad hace cola para pedir ingresar a los BRICS, la Argentina, que recibió la invitación de India y de China, con delegaciones que viajaron a nuestro país específicamente para eso, no sé si comprenden, yo sé que ustedes que nos escuchan habitualmente sí, lo que significa como gesto internacional de respeto sobre una nación. Y la Argentina dice que no, que rechaza, a pesar inclusive de la gestión en esa dirección del vecino, de Brasil, que demostró además una maduración importante con respecto a alianzas previas sobre el tema, integración y energía. Argentina no quiere estar en el BRICS. ¿Y por qué no quiere estar en el BRICS? Si hasta le convendría a determinadas zonas de la administración tener un vínculo adecuado. Básicamente porque implicaría desendeudarse. Básicamente porque el respaldo multipolar le permitiría a nuestra nación crecer sin contratos leoninos con el exterior. Básicamente porque la Argentina anunció, esto lo señalamos con mucha precisión cuando surgió, una estanflación como política de gobierno. A ver si nos entendemos. La depresión en la cual se quiere insertar a la Argentina económicamente es direccionada, no es una consecuencia no deseada de un error político. Hay muchas situaciones en las cuales las naciones dicen, entramos en estanflación, vamos a salir de ella, pedimos un esfuerzo para salir de ella, la Argentina no estaba en estanflación y el gobierno la inserta a través de sus medidas. Y BRICS le abría la puerta para salir, para decir no tenemos por qué caer, no tenemos por qué tener depresión, no tenemos por qué tener recesión. Pero la queremos tener, porque es parte de la política primarizadora, desindustrializadora y entreguista de la gestión de Javier Milley. Porque ese es el proyecto. No es algo que está saliendo mal o que tiene dificultades. No es algo al cual haya que desearle éxitos para que nos vaya bien a todos. El proyecto es ese. Por eso se le cierra la puerta a los BRICS, porque es la puerta hacia el futuro. El futuro que construyó la Argentina al generar la idea, al generar tercera posición, comunidad organizada, y brindarle a los amigos que están aprovechando ese decurso, esa concepción que es usufructuada en este presente, con gran deleite, por naciones que han dejado de lado la verticalidad en algunos casos, y han dejado de lado la primacía privada en otros. Y se acomodan a esa combinación que implica la nueva circunstancia. La Argentina no entra al BRICS porque el BRICS la salva. La Argentina no entra al BRICS porque pasa a ser un protagonista internacional. La Argentina no entra al BRICS porque ha escogido, a través de su gobierno, la fragmentación de su territorio y la disolución nacional.